¡Bienvenidos al sorteo Loto! ¡Loto! ¡Te cambia la vida! Muy buenas noches, queridos jugadores. Bienvenidos a nuestro último sorteo del día de hoy, domingo 29 de enero del año 2023. Son las 9 en punto de la noche y te saluda Cecilia Rosel en compañía de Tatiana Varela. Buenas noches, Cecilia. Muchas gracias. También es un placer contar con la presencia de nuestro auditorio y notario, quienes están para darle transparencia a cada uno de nuestros sorteos. Si en esta noche sos jugador para premiados, te deseo muchísima suerte porque Cecilia te va a dar a conocer los dos números afortunados. Así es, Tatiana, y espero que tengas la guía catracha para que juegues y ganes a lo catracho. Y antes de conocer los números ganador para premiados, te comento, querido jugador, que si sos fanático de los deportes, te invito a que apuestes a la mejor casa de apuestas deportivas. Apostemos. Vamos a conocer el primer número con su primer rígito y este es el cero. Segundo número, el cuatro. Primer número ganador para premiados en esta noche es el cero cuatro con su catrachada, Chucho. Vamos a conocer el segundo número con su primer rígito y este es el ocho, segundo dígito. El seis. Segundo número ganador para premiados en esta noche es el ochenta y seis con su catrachada, Zambunango. Con mucho gusto, te repito, posición uno cero cuatro y posición dos ochenta y seis. Ahora llegó el momento de pegar y ganar junto a Tatiana. Muchas gracias, Cecilia. Así es, vamos a conocer los tres números afortunados para Pega 3 en esta noche de domingo. El primer número ganador es... Muchísimas suerte. Porque este es el cincuenta y siete. Segundo número afortunado, el diecisiete. El tercer y decisivo número ganador, setenta y dos. Los números favorecidos para Pega 3 son cincuenta y siete, diecisiete y setenta y dos. Muchas felicidades. Ahora dime tú qué soñaste porque es momento de hacerlo una realidad junto a Diaria. Y aprovecha ese momento que nuestras esferas ya son parte de nuestro juego para felicitar a nuestros queridos jugadores del sorteo de las tres de la tarde que soñaron y ganaron con el noventa y seis y su símbolo de sueños dinero, el cual nos permitió pagar más de dos millones doscientos mil empiras. Muchas felicidades. Si en esta noche eres jugador para Diario, el primer dígito afortunado es... Este es el ocho. Segundo dígito. Cuatro. Número ganador, ochenta y cuatro, con su símbolo de sueños coronas. Si sos jugador para Multi-X, te dejo con Cecilia. Así es, Tatiana. Llegó el momento de multiplicar tu dinero con Multi-X. Vamos a conocer cuál es la esfera ganadora. Atentos, que la esfera ganadora es... Dos X. Tu premio esta noche se multiplica por dos en Diaria, pero si sos jugador para más uno, suerte. Y espero tengas tu boletito en mano, porque vamos a conocer cuál es el número ganador. Y este es... Atentos. El cuatro. Con mucho gusto te repito. El número ganador para Diaria en esta linda noche es el ochenta y cuatro, con su símbolo de sueños corona, para Multi-X, dos X. Y para más uno, ochenta y cuatro, más cuatro. Felicidades. Espero que la suerte te haya acompañado el día de hoy y seas parte de nuestros felices ganadores en cada uno de nuestros juegos. Así es, Cecilia. Y es que nosotras nos ganamos de Aloto, dándote a conocer los números favorecidos para esta noche. Y vos, ¿cómo te la vas a ganar? ¡Loto te cambia la vida!